La ley de nacer acaba de pasar el Congreso Federal, la Cámara de Representantes, ya había pasado en el Senado, así que todo indica que va a ser ley muy próximamente. Orgullosa de haberla presentado en el Congreso Federal junto con colegas demócratas, y esto es un mensaje para los próximos dictadores que están pensando ser dictadores y robarse las elecciones en sus países, en la América Latina, que con los Estados Unidos no se juega. Débora, esta ley de nacer ha sido aprobada con un importante apoyo bipartidista en ambas cámaras. ¿Cuáles son sus alcances en términos de las implicaciones que tiene en la relación Estados Unidos-Nicaragua? Con la aprobación de la ley de nacer, el Congreso y los Estados Unidos están enviando una señal de que no se va a mantenerse al margen mientras Ortega consolida una dictadura. Requiere nuevas restricciones, como dijiste, y supervisión de los préstamos por parte de los bancos multilaterales de desarrollo para asegurar que los préstamos internacionales no vayan a enriquecer y empoderar al régimen. El proyecto de ley de Estados Unidos, de ley renacer, requiere que la administración de Biden establezca una estrategia de cómo se puede utilizar las sanciones selectivas de Estados Unidos para impulsar nuevas elecciones que sean libres, justas y creíbles. La idea es coordinar, como hemos visto en el caso de Venezuela, coordinar con otros países como Canadá y los países europeos para seguir el dinero, para seguir ese dinero y que otros líderes corruptos como Maduro, creptocracias que se han convertidos no pueden seguir con impunidad. La idea es con la idea de no dañar al pueblo de Nicaragua, obviamente. Hay apoyo, mucho apoyo a las sanciones selectivas que van dirigidas al régimen y su familia y a altos oficiales de alto rango, pero siempre con la idea de asegurar que no se va a dañar al pueblo nicaragüense.